Hoy vamos a hablar de aquella elemental y muy preciada pero hasta cierto punto poco difundida manera de sacar canciones instrumentalmente en un piano. Para todos aquellos amantes de los covers de piano solo, para aquellos que puede resultar sumamente compleja la idea de que alguien toque a dos manos la totalidad de una canción, melodía y acompañamiento. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo parten el cerebro en dos para que cada mano haga algo diferente y cómo memorizan todo? Tocar una canción de esa manera es algo que en pocos instrumentos se puede hacer y nunca tan completo como en el piano. No hay instrumento más polifónico y polirrítmico que él. Yo siempre fui muy fan de escuchar las canciones que me gustaban coveriadas en piano solo por lo interesante que resultaba redescubrir una armonía en el puro timbre del piano, por los ligeros cambios en la disposición de los acordes lo cual le daba una nueva perspectiva, por lo afinadito que sonaba y por lo completo que era el instrumento. Un cover de esos a simple vista puede parecer algo muy difícil pues son dos manos generalmente haciendo cosas distintas y parece que todo ha sido milimétricamente planeado, porque claro hay casos en los que así es, que si quieres sonar exactamente como la canción original tendrás que buscar una partitura, o ver un midi o un tutorial, o de plano sacarla tal cual de oído por la específica sonoridad de cada voz. Pero, en la música popular, en muchos casos, puede bastar con un simple truquito que todo músico tarde o temprano termina comprendiendo. Hablemos de los acordes. Yo nunca en mi vida toqué tanto el piano como cuando descubrí cómo hacer los acordes. Es más, nunca supe ni siquiera que era un acorde sino hasta que tuve un método de guitarra, porque en el aprendizaje del piano no te lo enseñan luego luego. En piano siempre se suele empezar por melodías llanas sin acompañamiento, pero el simple hecho de conocer los acordes es capaz de motivar a un montón de aprendices que piensan declinar. Yo lo descubrí un día de ocio a los 16 años, en el que se me ocurrió averiguar cómo crear los acordes en el piano basándome en las notas que tenían en la guitarra. Por ejemplo, sabía que el llamado acorde de do mayor en guitarra llevaba un do, un mi, y un sol, y no más, y que el de do menor tenía un do, un mi bemol, y un sol, sin saber realmente el nombre exacto de las notas, porque lo que descubrí más bien fue una cuestión interválica. Pude ver que todo acorde mayor, sea de la nota que sea, poseía una nota generadora que daba nombre al acorde, luego una segunda nota que estaba a distancia de cuatro semitonos de la anterior, o sea cuatro teclas sin importar si son blancas o negras. Y una tercera nota a distancia de tres semitonos de la anterior. Con esa simple fórmula podemos crear el acorde mayor de absolutamente cualquier nota del piano, de las doce que hay. La primera se llama Do, la segunda Do sostenido o Re bemol, la tercera Re, luego Re sostenido o Mi bemol, Mi, Mi sostenido o Fa, Fa sostenido o Sol bemol, Sol, Sol sostenido o La bemol, La, La sostenido o Si bemol, y por último Si. Después de esto se vuelve a repetir el Do, y así sucesivamente. Creemos por ejemplo el acorde mayor de Fa. Tocamos Fa, añadimos la segunda nota a distancia de cuatro semitonos, uno, dos, tres, cuatro. Y la tercera nota a distancia de tres semitonos de la anterior. Uno, dos, tres. Ahora intentemos con un Do sostenido. Do sostenido, la nota del medio a cuatro semitonos, la nota a tres semitonos de la anterior. Puedes intentar esto con todas las teclas. La otra cosa de la que me di cuenta esa vez, fue que los acordes menores solo tenían una pequeña variante de esto. Igualmente tenían una nota generadora, pero la segunda nota no estaba a cuatro, sino a tres semitonos de la anterior. Consecuentemente, la última quedaba ahora a cuatro de la anterior. Solo se movía la nota de en medio. Por ejemplo, Re menor sería Re, segunda nota a tres semitonos, y tercera nota a cuatro semitonos. Para Re mayor, solo cambiaría la de en medio así. Tan solo con esto ya tenemos la mitad de la información necesaria para interpretar una canción. Por ejemplo, supongamos que queremos tocar Hey Jude de los Beatles. En internet podemos buscar el nombre de la canción, y luego la palabra acordes, o en este caso como está en inglés, chords. Y nos encontraremos con la letra y un cifrado sobre ella, generalmente en glosajón. Si están en mayúscula, significa que son acordes mayores. Si van en minúscula o bien van acompañados de una M minúscula, significa que son acordes menores. Por otro lado, si están acompañados de un signo de gato, son sostenidos. Do sostenido, fa sostenido, sol sostenido. Y si están acompañados de una B, son bemoles. Re bemol, mi bemol, la bemol, si bemol. Este cifrado se vuelve bastante claro cuando tenemos la letra de la canción. Aquí indudablemente vemos que cuando dice Yud, entra el acorde de fa mayor. Cuando dice Bat, entra un do mayor. Cuando dice Better, entra otra vez el fa mayor. Cuando dice Remember, entra un si bemol mayor. En Hard, entra de nuevo un fa mayor. En Start, un do mayor. Y en Better, otra vez fa. Con lo ya dicho, podríamos tomar esos acordes y construirlos en el piano. El primero es fa mayor. Fa. Fa. Cuatro semitonos. Y tres semitonos. El segundo es do mayor. Do. Cuatro semitonos. Y tres semitonos. Otra vez fa. Si construimos en el piano todos los acordes que pide la canción, que en realidad no faltan muchos, ya tendríamos casi todo para interpretarlo. Ahora viene lo bueno, la melodía para que suene. ¿Y cómo vamos a sacar eso? Se puede hacer de muchas formas. Puede ser simplemente de oído, o ver algún vídeo en YouTube e ignorar todo menos la melodía y de ahí nos la robamos. O si hay alguna partitura a la mano y sabemos descifrarla, igual solo nos aprendemos la melodía de la mano derecha. También podemos estar oyendo mucho la canción y tratar de sacar la melodía en tiempo real. Pero bien, puede ser solo de oído y memoria, lo cual resulta un gran ejercicio. Si ya tenemos los acordes, es mucho más fácil, pues nos dan una idea. Cada quien tendrá su manera de hacerlo. Puedes tarearla lentamente tocando los acordes y luego buscar esas notas. O buscarlas directamente. En principio, prueba con notas que ya están en el acorde que tocas en la mano izquierda. En la mayoría de los casos la melodía toma las notas de ahí, aunque existe la posibilidad de que no, pero normalmente así es. Deja tu oído llevarse por el recuerdo de la canción y también por la lógica del acorde que estás tocando. Y busca las notas hasta que lo sientas legítimo. Si llegas a este punto, ya estás del otro lado. Porque en algún momento sentirás la necesidad de ir más allá de tocar solo un acorde tras otro en una mano y la melodía en la otra. Y entonces podrás dejar fluir todo mejor. No siempre hay que tocar todos los acordes de golpe. También puedes hacer lo que se llama arpegios que viene de arpa. Fragmentarlos en sus notas y tocarlas una tras otra si la canción lo permite. O también puedes hacer el famoso bajo alberti. Todo dependerá del ritmo de la canción y si la conoces muy bien, tu intuición te dirá que le queda y que no. Usar pedal es otra manera en la que tu interpretación puede tener mejor fluidez, ya que lo que él hace es dejar sonar juntas todas las notas aunque las sueltes. Solo hay que cuidar de no ensuciar demasiado los armónicos haciendo un cambio de pedal en cada cambio de acorde. Por último, avanzando un poco más, vale la pena mencionar que una vez bien interiorizadas cuáles son esas notas que forman cada acorde, no es necesario tocarlos siempre todos en la misma posición. Es decir, esa posición de nota generadora, segunda nota distancia de cuatro semitonos y tercera nota tres semitonos de la anterior. Pues si ya reconoces los nombres de las notas que forman determinado conjunto, te conviene más pensar en esos nombres que en los intervalos. Por ejemplo, el acorde de sol mayor se forma con las notas sol, si, re. Sabiendo eso, no es necesario siempre tocarlas en ese orden sol, si, re. Puede ser si, re, sol. Re, sol, si. Y el resultado seguirá siendo el mismo acorde de sol mayor. Esto se llama inversiones y te ayuda a no tener que estar saltando de un acorde a otro y que todo quede más cerca y cómodo. Desde luego también hará que suene mucho mejor. Hay incluso canciones que piden específicamente una inversión de acorde, como justamente Heyyud, como justamente Heyyud que en algunas partes pide que el acorde de fa mayor tenga la nota la como nota más grave. Y se escribe así, con la F de fa mayor, diagonal, bajo en la. Y teniendo bien presente cuáles son las notas que forman cada acorde, todo es más fácil y cómodo y puedes jugar con ello. Hacer arpegios muy grandes. Tocar la fundamental muy grave y luego saltar al acorde, etcétera, etcétera. Esta puede ser una excelente manera de crear tus propios arreglos de canciones e incluso te puede inspirar a componer. Fue la forma en que yo de 16 años pude comprender el piano mejor autodidactamente. Una sencilla manera de tocar tus canciones favoritas e incluso de reharmonizarlas. Porque si habrá casos en los que te sepas una melodía aislada, o que el acompañamiento que te sepas no sea muy rico, y con base en las notas que ya tienes puedes intuir qué acordes le quedan. Conocer esto desde el principio es una muy motivadora introducción a la música que te funcionará de maravilla, al menos hasta antes de meterse en asuntos polifónicos donde cada voz tiene su propia identidad. Pero la mayoría de la música popular son solo melodías acompañadas, así que estos consejitos jalan. Bueno, ahora con su permiso me voy a hacer un videíto diciendo que te voy a enseñar a leer partitura aunque no seas músico. Ah, no, eso ya lo hice. Gracias. 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 Gracias.